Tú no estás He orientado las antenas pero no encuentran señal Tú no estás Cada vez está más lejos el final Analizo cada pieza, cada posibilidad Antes de arriesgarme a dar el primer paso Me refugio en la pereza, dejo a lado la ansiedad Bajo la amenaza de un nuevo fracaso Me dedico a calcular cada probabilidad De que salga todo mal Se hace tarde para estar dando vueltas sin parar Y pensar que todo el mundo espera afuera Tú no estás He orientado las antenas pero no encuentran señal Tú no estás Cada vez está más lejos el final Encerrado en mi cabeza, empeñado en acertar Me preocupa no encontrar un buen flechazo Saco fuerzas de flaqueza Más por solidaridad que por miedo a terminar He hecho pedazos Decidido a triunfar Me abriré paso a codazos al final Tú no estás Tú no estás He orientado las antenas pero no encuentran señal Tú no estás Cada vez está más lejos el final 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 Antes de arriesgarme a dar el primer paso Tú no estás Tú no estás Tú no estás He orientado las antenas pero no encuentran señal Tú no estás Tú no estás Cada vez está más lejos el final Tú no estás Tú no estás Tú no estás He orientado las antenas pero no encuentran señal Tú no estás Tú no estás Cada vez está más lejos el final ¡Gracias!